¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la cuerda venga y no puede salir Encuentras en el silencio tu último instante en paz Pero ya no regresarás al mundo que dejaste atrás Te quedan solo estos instantes en paz Y te falta el aire Y te falta el aire No puedes respirar No puedes respirar No puedes respirar Es decir Adiós Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer Ya es demasiado inteligente Dejaste vencer Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer Ya es demasiado tarde Cuando la cuerda venga y no quieres más Puso orgullo Pero ya no regresarás al mundo que dejaste atrás Te quedan solo estos instantes en paz Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer No pudiste desaparecer Ya es demasiado tarde Dejaste vencer Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer Y cuando intentaste huir Ya es demasiado tarde No pudiste desaparecer Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer Y cuando intentaste huir Dejaste te desdaino Demasiado tarde para vos Demasiado tarde para vos Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer Y ya es demasiado tarde Dejaste vencer Y cuando intentaste huir No pudiste desaparecer Ya es demasiado tarde No, no te dejes que no caiga 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 Dejame ver No, no te dejes que no caiga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!